Siendo las 11.32 de la mañana, me acompaña vía telefónica Julio Zahat, que es diputado nacional por Juntos por el Cambio. Es el presidente del PRO de La Rioja, para hablar de justamente toda la coyuntura política y lo que se está viviendo en el país. Así que, Julio, bienvenido al arranque. Augusto, Niesgaite, saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Augusto. Bien, un gusto comunicarme con ustedes. El placer es todo nuestro, Julio. Quiero primero que nada consultarte cómo andás. He leído que has tenido coronavirus. ¿Puede ser esto? No sé cómo estás, si ya te has recuperado, si estás cursando la enfermedad. Sí, sí, eso fue al principio. Bueno, tomó mucha notoriedad porque fue un caso, como yo venía siempre desde La Rioja, mi provincia, a las sesiones, porque soy de los que defienden que tienen que ser presenciales. Bueno, en uno de los viajes, por supuesto, a la vuelta a mi provincia, después de someterme al control, al hisopado, me dio un positivo, nunca, bueno, asintomático 100%, por lo que estuve dos semanas recluido en un hotel. Y bueno, ahí tomó notoriedad porque, aparte, después pusieron cámaras en la puerta de mi casa, todo un acto intimidatorio y eso hizo que trascienda. Pero estoy muy bien, gracias a Dios, mi familia, todos bien, no hubo ningún contagio de ningún tipo que haya sido alguien que esté cerca mío, así que, bueno, bien. Después vino esto muy fuerte, vino muy bravo y la verdad que nos preocupa todo, ¿no? Sí, no, sin duda. Desde ya nos alegramos de que esté todo bien y que hayas cursado bien la enfermedad, Julio. Quiero consultarte, y empezando a charlar un poquito de la política y de la coyuntura nacional, nos hemos enterado que Alberto Fernández no va a ampliar el periodo de sesiones ordinarias, sino que va a convocar directamente a las sesiones extraordinarias, y que va a consensuar también el tema del temario, que se dice que va a incluir dos temas polémicos, podríamos decir, como son el tema del aporte solidario extraordinario, lo que se conoce como el impuesto a las grandes fortunas, y también la ley de reforma del Ministerio Público Fiscal. Quiero consultarte a vos, desde tu experiencia y demás, ¿cómo ves esto? ¿Qué es lo que crees que viene pasando? ¿Y cómo analizás toda esta situación actual en el país? Bueno, la situación complicada, por supuesto, más que complicada, ¿no? Todos los indicadores son negativos, no hay ningún indicador que nos haga ver que estamos encaminados a ir superando la crisis, y el tema del impuesto a las ganancias, bueno, fue pública mi postura y la de todo el bloque, votamos en forma negativa, salvo alguna excepción, porque entendemos que no solo no soluciona el problema, sino que agrava toda la situación, el panorama, y el futuro que necesitamos para que haya más trabajos, más generación de puestos de trabajo, y eso es a través de las inversiones y a través de seguridad jurídica, de normas que hagan previsible cualquier proyección que quiera hacer alguien que tenga ganas de invertir. O sea, aparte es recesivo, es confiscatorio, es retroactivo, y no contempla el patrimonio neto, o sea, te graba sobre el total de lo que se supone que es el capital, y si tenés deuda, no la contempla. Entonces, bajo ningún punto de vista, podemos decir o avalar que esto es a favor de la inversión, es todo lo contrario, ¿no? Así que es bastante preocupante y, bueno, tiene la media sanción. Y, Julio, en el marco de esto, ¿no?, y en, bueno, un poco la situación que venís comentando y que venimos charlando, digo, faltan inversiones, falta trabajo, la gente la verdad que se viene complicando porque hay cada vez más inflación, suben los precios. ¿Cómo salimos de esto? Recién lo decías un poco, la falta de inversiones es uno de los temas, pero digo, el tema de, por ejemplo, el trabajo, que no haya trabajo, en el programa, lo hemos comentado, ha habido hace un tiempito 1.800 personas para un puesto de mozo en una pizzería en Quilmes, la gente realmente no consigue trabajo, ¿cómo se sale adelante de esto? Bueno, digamos, la receta no es fácil, yo creo que tenés que tener tres etapas siempre, una que es la coyuntura, mediano y largo plazo. Uno de los principales problemas de Argentina, desde que yo tengo uso de razón, es que nunca hablamos del largo plazo, salvo en contadas y honrosas excepciones, y ese es un grave problema, porque estamos siempre planteando la coyuntura, y normalmente la coyuntura, para quienes estamos en política o asumen cargo, es hoy asumo y cómo hago para reelegirme dentro de cuatro años, ¿no? Entonces tenemos que salir de esa lógica, de esa discusión chiquita, mezquina, y pensar alguna vez en el país, y pensar que quienes podemos hacer algo ahora, tal vez no veamos los resultados, pero sí las generaciones que vienen. No es fácil, lo que yo te digo es que se está haciendo todo lo contrario, porque si no tenés seguridad jurídica, si no tenés independencia de poderes, si avasalla un poder a otro, si vas por los derechos individuales, si vas por la propiedad privada, si vas, como en el caso de Vicentín, a expropiar, y si vas por todo eso, por supuesto, ahora estaba viendo que hay otra empresa que también se va, que tiene más de 40.000 empleados, Sodimac, más allá que alguno pueda comprar sus activos, entonces yo creo que se está haciendo todo lo contrario, entonces hay que salir de la demagogia, hay que salir de la discusión ideológica, y entender que si no hacemos una verdadera reforma impositiva, una reforma laboral, y hay una independencia de poderes, no existe seguridad, y si no existe seguridad, no hay previsibilidad, y si no hay previsibilidad, nadie va a invertir, al contrario, lo que se está haciendo es expulsar a empresas que ya están en Argentina, que muchas son de capitales argentinos, otras no, y por ejemplo, ya están erradicadas o en día de erradicarse en Uruguay y en Paraguay por cifras que la verdad son importantísimas en miles de millones de dólares. Entonces me parece que si no entendemos eso y seguimos discutiendo ideología, vamos a agravar esta situación y va a haber más desocupación, más desempleo, menos educación, menos seguridad y menos todo, y eso no debería ser una discusión ideológica bajo ningún punto de vista. Y ahora, digo, Julio, ¿ves chance de que esto cambie en el corto y mediano plazo? Porque es algo que vemos todos, esto que decís vos, el hecho de tratar de buscar la receta para que en cuatro años me elijan y después, bueno, cambiar de puesto, ver si consigo otro currito en otro lado y demás, y la gente que se va perpetrando en el poder, digamos, y en la política, que en el fondo terminan siendo siempre los mismos nombres, ¿no? O sea, van cambiando y van rotando de lugar, pero terminan siendo los mismos nombres, y eso un poco que desalienta, creo yo, a las generaciones venideras, y por eso muchos dicen, no, bueno, la salida está en E6, ¿sabiste? Yo me voy porque no veo un cambio. ¿Vos creés que vaya a haber un cambio en el corto o mediano plazo? Mirá, hay señales que me hacen pensar que sí puede haber, ¿no? Y es cuando la gente, el pueblo, la ciudadanía, se pone, como en este caso, adelante de la política. Eso habla mal de nosotros los políticos, pero la realidad es que cuando uno ve los reclamos, cuando ve marchas solo con banderas argentinas, no con bazucas, no con piedras, no con agresiones, donde no se destruye nada, es la ciudadanía, es el pueblo, más allá que dentro de ello pueda haber algún político que también interactúe como ciudadano, nos hace pensar que sí hay posibilidades, y eso está pasando, la política quedó atrás de las necesidades y de la agenda real de la gente. Entonces eso me alienta a mí a pensar que sí puede haber una salida. Lo que yo quiero reflexionar es lo siguiente, quedó demostrado cómo trabaja la Cámara, cómo votan en la Cámara de Diputados, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, los que se hicieron votar como oposición y votan alineadas totalmente con el oficialismo gobernante nacional. Entonces también como ciudadanos, más allá de la crítica que hago de los políticos, de nosotros, de legisladores, funcionarios, etcétera, también debemos aprender a ver que las falsas opciones no solo no suman, sino que restan. El año que viene tenemos un gran desafío, que son las de medio término, las elecciones legislativas. Entonces miremos cómo votan hoy la falsa oposición alineada con el gobierno, que han defraudado a los electores, que no votaron nuestro espacio con razón, con justificación, con todo lo que uno quiera, que se reconoce, pero están votando una falsa opción. Porque cuando uno lo eligen para hacer oposición no es para poner trabas, sino es para justamente oponerse a temas que creemos que son negativos para el futuro del país. Así que es muy importante esa reflexión. Todos debemos aprender, todos debemos hacer un mea culpa y todos poner a Argentina por encima de las discusiones personales. Si no, no hay salida. Pero yo creo en la gente, creo en el pueblo y creo que esto nos va a servir para reflexionar. Sin duda, sin duda es fundamental. Julio, te quiero pasar a otro de los temas de los que se ha estado hablando en los últimos días, que es el tema puntual y el tema general. El tema puntual sería el caso de Abigail Jiménez, la nena de 12 años, a la que el jueves o viernes pasado le negaron la entrada a su provincia, Santiago del Estero, tuvo que ingresar con su padre, su padre llevándola en brazos. Finalmente hoy fue trasladada, ya ha llegado aquí al sanatorio de Pilar, al sanatorio austral, al hospital austral en Pilar. Te quiero preguntar, porque esto es un caso puntual, pero que se ha visto varias veces en otros lugares. Por ejemplo, hoy también nos enteramos que en Formosa le negaron una ambulancia a una mujer embarazada, tuvo que viajar en moto y el bebé terminó falleciendo, y que por ahí se han negado el tema de la atención médica a casos que no tengan que ver con el COVID o con la pandemia. ¿Es algo que ustedes lo ven? ¿Es algo que ven que se va agudizando este problema? ¿Y por qué crees que se da, digamos, es que el sistema sanitario está colapsado ya, que todos los cañones apuntan al COVID y a la pandemia, y que se dejan de lado otras cuestiones? ¿Qué es lo que está pasando? Mirá, es un muy buen tema el que tocás vos. No solo lo estamos viendo nosotros desde Junto por el Cambio, sino que lo estamos denunciando en forma permanente en cada distrito nuestro y a nivel nacional, con proyectos de repudio, bueno, de todo tipo, y es un tema muy grave. Yo creo, esto habla del feudalismo, habla de ese concepto que tienen los gobernantes de creer que son los dueños del Estado y los dueños de nuestra vida, y no entienden que al igual que un legislador, como en el caso mío, somos empleados públicos, y debemos dar explicaciones de todo lo que hacemos públicamente, por supuesto, que tiene que ver con nuestra función y nuestra responsabilidad. Pero eso se ha ido, en el tiempo, transformando, y les da como derecho adquirido. Y no solo eso, sino que después de ello siguen los hijos y después siguen los nietos. ¿Cuál monarquía? Entonces, todo esto nos muestra ese exceso y esa mirada que tienen perversa y muestran el peor de los rasgos, que es el rasgo que yo nunca lo había visto, de la deshumanización. Y me parece que la pandemia está mostrando esa cara que es tremenda. Fronteras entre la provincia, falta de sentido común, falta de criterio, y algunos, cumpliendo órdenes, por supuesto, no saben discernir entre lo que es una norma y lo que es una realidad, como en el caso de esta chiquita, que ver eso ha sido desgallador, nos ha partido en el medio a todos los argentinos, y no se les movió un pelo. Porque yo, aunque tenga que cumplir órdenes, está primero el sentido de humanidad antes que cualquier orden. Y los gobernantes son responsables directo de esto que pasa. Podríamos nombrar miles de ejemplos que no se conocen de gente que ha pasado situaciones extremas y no hubo un solo gesto ni acto de humanidad. Y si ya no tenemos gestos y actos de humanidad, digo, ¿qué queda? ¿Qué queda para adelante? Entonces, no podemos naturalizarlo, debemos estar todos muy preocupados, debemos hablar de estos temas y debemos actuar en consecuencia y hacerles saber a los funcionarios que no son los dueños del Estado, que no son los dueños de nuestra vida y que tienen que escuchar y que tienen que cumplir el mandato y cumplir con lo que se comprometieron. Entonces, esto muestra la peor de las caras, que es la de la deshumanización. Después la discusión política va por otro lado y es un tema menor. La verdad, con la discusión política no solucionamos nada. Lo único que hacemos es que los mismos vivos de siempre sigan en el poder, se perpetúen y hagan jueguito para la tribuna, mientras los problemas no se solucionan. Sí, 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 coincido, coincido, Julio. Y para cerrar te quiero preguntar también por no lo que está pasando, sino lo que va a pasar, porque estamos a 24 de noviembre, a un mes de las fiestas exactamente, y te quiero preguntar cómo ves ese escenario. Hace un rato hablábamos, por ejemplo, de lo que está pasando en España, que aparentemente el gobierno propondría fiestas de hasta 6 personas y contó que queda la una de la madrugada. Recién analizábamos, digo, ¿cómo se implementaría eso acá? Sería difícil porque en Argentina somos de extender más la sobremesa, sobre todo en las fiestas, y de tratar de estar con la familia completa. ¿Cómo ves el escenario con el tema de la gente que por ahí que reside en Capital y que tendrá que viajar a sus provincias para estar con su familia? ¿Ves un escenario complicado en medio de este contexto pandémico? ¿Cómo crees que se va a dar todo esto? Es complicado en cuanto a la falta de sentido común y a interpretar que los funcionarios pueden decidir como si fuera una dictadura lo que ellos quieren. Pero por otro lado, la época del año creo que ayuda un poco, porque en Europa están en el frío, están en el invierno, y nosotros estamos en verano. Entonces yo creo que eso va a morigerar un poco esta situación. Yo espero que prime el sentido común, yo creo que hay que trasladarle totalmente la responsabilidad a cada ciudadano, debemos cuidarnos todos, debemos ser conscientes, lo que también tenemos que entender, que ha sido un fracaso total en la política de salud y en la política económica, porque después de ocho meses de estar encerrado y en algunos casos que no se ve acá en Cava para nada, pero que sí se ve en provincias como las mías y provincias como del Norte y otros lugares, donde hay gente que no ha podido despedir a sus seres queridos, no ha podido hacer nada, gente que se muere de hambre porque no los dejan entrar, pasar de una frontera a otra como si fuera un régimen nazi. Entonces yo creo que si no prima ese sentido común vamos a estar complicados. Me parece que la responsabilidad debe ser de cada uno de los ciudadanos y el Estado debe garantizar, por supuesto, desde el acompañamiento que se cumplan las normas, pero quedó demostrado que encerrados y escondidos adentro de la casa no se soluciona el problema. Logramos los índices más altos de mortandad por millón de habitantes y de contagios por millón de habitantes y con un fracaso tremendo en la política económica. Como dijo un diputado amigo Jorge Enrique, entre la salud y la economía eligieron la reforma judicial. Sí, sin duda, sin duda. Julio, desde ya, gracias por tu tiempo. Los micrófonos de la radio, como siempre decimos, están abiertos para cuando lo quieres y lo necesites. No va a ser la última vez que charlemos, así que será hasta la próxima. Muchas gracias, Augusto. Muy amable, como siempre. Un gran saludo a toda la audiencia. Ahí está, gracias, Julio. Julio Sahad, él es diputado nacional por Juntos por el Cambio, presidente del PRO de La Rioja, hablando en la mañana del arranque en Radio Sónica.